La Liga de los Superguates, el mejor contenido de internet, trae para usted cultura, libros, letras, números, arte, peluca, monóculo, pipa, servilleta. Cultura con Omar Molina, el actor que interpreta al señor Rata. Buenos modales, vocabulario, circunspecto, circuncisión, circunmaromun y teatrum. Arrancamos este programa, Fran Evia, en alto. Sí, vamos directamente a la pechuga del pollo. Mi nombre es Fran Evia, un gusto saludarle. Hola, ¿cómo estás, Fran Evia? Mi nombre es Alex Fernández. ¿Qué tal? Un gusto saludarle, Alex Fernández. En los controles a mí me dicen Muñe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y como ya lo escuchaba usted en esta introducción muy cultural, está con nosotros nuestro delegado de cultura, Omar Molina. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Amanecieron bien? ¿Amanecieron mal? Yo amanecí bien. Qué bueno. Qué bueno. Me acabo de... A ver, me llegó el otro día, güey, me llegó un cubrecolchón. ¿Te llegó? Esto no es sponsor, güey. O sea, tienes una... Eso no es sponsor, ¿no? No, lo compré, lo compré, lo compré. Pero no es fake. No, no es fake. Esto es real, güey. Me llegó un cubrecolchón Dream Lab, güey. Y entonces decía en el colchón, güey, bienvenido a la familia Dream Lab. ¡Ah, caray! Entonces tuve que despedirme de mi familia, güey. Mira, ya trae su rutina, ¿eh? Ya trae, claro. Próximamente, Omar Molina, en vivo. Omar Molina, para ustedes que son nuevos en este concepto que llamamos y abrazamos como la ley de los supercuates, Omar Molina no solamente es un gran amigo, sino que además es un histrión, una persona muy desarrollada en las artes escénicas, Frannevia. Las artes en general, que próximamente se va a consagrar como expositor. Esperaremos más información de parte suya. Claro, claro. Pero estamos ya en aras de consumir su próxima obra. Pero no nos desviemos, ya que lo tenemos aquí, tenemos el deleite de su presencia, porque hay un proyecto en el que estamos trabajando con él mano a mano. Digamos, no nos gusta meternos en política, pero es un hecho, ¿no? El gobierno no le está metiendo dinero a la cultura, Frannevia. No lo está haciendo. No lo está haciendo. Y está bien, tienen sus prioridades. Claro. Pero la cultura también necesita dinero. Alguien tiene que hacerlo. Sí. Y nosotros decidimos meterle mucho, mucho dinero a la cultura y Omar Molina es el encargado de esta misión. Y con un presupuesto que cada vez espero que vaya creciendo. Claro. Pues bueno, eso depende. Ah, ok. Es que cómo negarse a la cultura también. La semana pasada te dimos qué presupuesto, Omar Molina. Parece que fueron mil. Mil pesos. Mil superpesos. Le dimos una cantidad cercana a los 60 dólares. A ver, vamos a ver cuánto asciende hoy, porque ha estado voluble. Está. Ya parece cripto, güey. Ya, sí, va. Eso, dice. Ya lo anda comprando el Máster Muñoz, los dólares. Sí. Alrededor de 58 dólares con 50 centavos. Ahí lo tiene. Ese es el numerario que se le dio a Omar Molina para que nos ayudara con algo cultural para este programa, que luego muchas veces también se nos señala, ¿no, Muñoz? Como estos, pues, desprestigiadores de lo importante, de lo culto. Sí, siempre se nos dice, ya digan cosas cultas. Ajá. O digan noticias. Digan noticias. Ajá. Digan noticias. Ajá. Jamás he visto ese comentario. ¿No has visto ese comentario donde dicen, ya dejen de hablar de otras cosas y hablen de las notas? Ah, bueno. Bueno, pero eso es distinto, sí. También es el concepto, ¿no? Si se viene usted a informar también, no mames. Qué estúpido, la verdad. Sí, no, informes en TikTok. Ah, claro. Es lógico, sí. Sí, porque en las tendencias de TikTok siempre hay alguien muerto, ¿no? Ah, hay tendencias. Ah, sí. Sí. Tú ya estás, ya, ahí tú ves, como decían, C5 Jiménez, ¿no? Ya es. Ah, ya salió. Ya es el nuevo. Es el nuevo. Así como sale el nuevo iPhone, sale el nuevo C. Ya van a anunciar el C5. Ya viene el C5, güey. Pesa 12 gramos menos, güey. Claro, güey. Y trae dos cinturones. Omar Molina, ¿qué cápsula viene usted a presentar a este su también espacio? Una cápsula muy buena, una cápsula donde aprendimos bastante. Ok. Este, pues. ¿Tú qué aprendiste? Rápido, sí, rápido. ¿Qué aprendiste? Rápido, rápido. De la naturaleza. De la naturaleza. Ah, perfecto, me encanta. ¿Dónde empieza esta cápsula? ¿Dónde empieza la cultura? Empezamos en los viveros de Coyoacá. Viveros. Coyoacá era un lugar muy cultural. Sí, sí. Yo lo estoy saboreando, ¿eh? Un lugar, no, exquisito, exquisito, tienen que verla. Ok, perfecto. Pues, vamos incluso a verla. A verla en vivo. En vivo. Wow, wow. Claro. A descubrirla, de hecho. A descubrirla juntos. Perfecto, me encanta. Pues, manda la cápsula, por favor. Pues, si todos estamos listos, vamos a poderla, ya estoy aquí listo. Bienvenido. Ay, perdón, perdón, ya la verdad. Ya casi, ya casi. Ya es de cero, todos estamos en cero. Ajá. Ajá. Todos estamos en cero. Bueno, entonces. Es tu frase icónica. Ahí, ahí, ahí. Tu frase icónica a la cámara. Mi nombre es Omar Molina y tu frase icónica. Desde la línea de los supercuates para la cápsula de cultura, Omar Molina. Y arráncate con la cápsula. Wow, impresionante. Impresionante. A modere este, ¿eh? A ver qué modere este. Vámonos. Hola y bienvenidos a la cápsula de cultura. Hoy nos encontramos en los viveros de Coyoacán. Cuna de personalidades como Diego Rivera. ¡A cuna! Y Frida Kahlo. Venimos a explorar los rincones más profundos de este parque y brindarles la cultura sobre este lugar. Ok. ¡Guau! Y llegamos a una de las partes más importantes de aquí, de los viveros de Coyoacán, que es el jardín biocultural. Hablando bajito incluso, al estilo cultura. Imagínate qué gran concepto el poder mezclar la botánica con la cultura. Acompáñenme, por favor. La flauta peruana, ¿no? Ahí acompañándonos. Me encanta. Gusano rojo de maguey. La lavanda. ¿Sabía usted que el nombre científico de la lavanda es lavándula angustifolia mil? Un dato que no muchos sabíamos sobre esta increíble planta. Me siento más culto. Gusos medicinales es un aceite, se puede usar como un aceite esencial, de amplio uso en perfumería y cosmetología. La lavanda. Cosmetología. Estúpido. Como podemos observar, las ardillas en este lugar tienen un comportamiento muy característico. Pues están muy familiarizadas con la gente. Al parecer, si acercan a ti, sin temor alguno, pues piensan y están acostumbradas a que se alimenten. Entonces, las ardillas es muy común encontrarlas en estos lugares sin miedo a la gente, a los humanos o nada. Imagino que ya termina la... No, no. No, sigue, sigue. Ah, sigue, sigue. Ah, bueno. Bueno, veamos, veamos. La estoy disfrutando mucho. Sí, no, por favor, te preste el agradecimiento. Ah, ok. Ah, tiene créditos. Igual la dejas completa en el programa, supongo, ¿no? O sea, no queremos mancillar tu... Bueno. Sí. Ah, ok. ¿Estos son los viveros? Pues yo creo que en la parte de atrás. Ya estamos acá en el hipódromo y pues ya tenemos nuestros tres tickets de nuestras apuestas para el caballo número 7, para el caballo número 4 y los tres primeros lugares de el caballo número 7 porque tenemos mucha fe en el caballo número 7. Entonces, pues ya les metimos una lana, pues empezamos más o menos, metimos 150, hicimos la inversión de 150. Inversión. Y pues vamos a tener la esperanza, la carrera ya está por empezar, así que vamos a ver, venga. Y ya salieron los caballos. Los caballos están formando para pues arrancar, ya, ya estamos con nuestros boletos listos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ahhh! Le pegamos, le pegamos claramente que le pegamos. Como siempre, como siempre, así es esto. Le pegamos, quedó 7, 9, 8 y 4. Así quedó la apuesta. Le pegamos dos veces. Listo. Vamos a ver cuánto nos pagan. Llegamos, llegamos con 500, nos vamos con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Díganme si no fue una buena inversión. Yo creo que sí. Vámonos a lo que sigue. 3, 2, 9. ¡Ahora! Mérgale 12, ¿eh? Mérgale 12, ¿eh? Mérgale 12, ¿eh? No, 7, 7 a gol, 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 7 a gol. Ya, ¿qué es lo que pasa? 7. Y bueno, pues nos vamos contentos Nos vamos felices, terminando ya Esta aventura Aquí desde el Hipódromo de las Américas Nos vamos contentos y con una Pues buena lana en la bolsa Para no olvidar los supercuates, Omar Molina Muchas gracias Wow, imponente la cápsula de cultura esta semana Sí, claro, claro, claro Entonces nos decías que cuál había sido El aprendizaje más importante Yo creo que la lavanda No sabía que se usaba Ah, ya, ya veo, ya veo Pero una vez que ya aprendimos todo eso Pues bueno, ya, ¿qué más? Oye, ¿y cobran la entrada ahí en los viveros de Coyoacán? No, es gratis Ah, ya veo ¿Y cómo llegaste a los viveros? Vivo, muy cerca ¿Y cómo llegaste al hipódromo? Ah, bueno, ahí sí, ya me fui yo Manejado ¿Cómo, cómo, interesante ¿Cómo llegaste de los viveros? O sea, ¿cuál es el, 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 pues El hilo conductor El hilo conductor, o sea que Yo creo que tanta cultura, güey Ajá Dije, ¿qué? Claro Sí ¿Ahora qué? Claro, claro ¿Dónde están nuestras raíces? Más naturaleza querías ver, posiblemente Gracias por el crédito de presupuesto Ah, sí Alex y Fran, me gustó Claro Claro Te excluyeron, eh, Muñe Sí, sí, lo noté Socio de este emprendimiento Y bueno Salgo en alguna parte del crédito no vi No No Creo que no Pero es que justo, güey Quien me han dado El mal El que deposita el sueldo Sin que a su madre Pero bueno, bueno, bueno Lo vemos para la siguiente Ah, bueno Ah, la siguiente La siguiente Es que hay, ¿no? Ya depende No Pero ya hay más presupuesto, ¿no? Sí, yo vi que se hizo una fuerte inversión Que además reedituó para el Departamento de Cultura, ¿no? Sí, sí, sí No, y es que fue caro O sea, ahorita, ¿cómo cuánto presupuesto tienes? Ya cero Sí, ya A chinga, pero lo Lo multiplicaste por 1.5, güey Pero, pues sí, ya Eso ya fue O sea, ya te lo gastaste Sí, ese día O sea, ¿eso qué? ¿Se fue en la cápsula? Se fue en la cápsula Ok Sí, ¿no? En la edición, el color, güey Ah, el color Sonido Ajá El, este Claro El sindicato La camarógrafa estrella, ¿no? La camarógrafa estrella Claro, güey Había que pagarle la camarógrafa estrella Ah, habría Sí, habría Habría Bueno Ay, perdón ¿Qué presupuesto crees que necesitas ahora para la próxima semana? Vamos viendo Vamos viendo Mira, si esto pudimos hacer con 500 ¿Qué podemos hacer con 500? Claro, no, la verdad es que la cápsula es impresionante, ¿eh? Sí Aprendí mucho, aprendí mucho Se le dieron mil, ¿no? ¿Se le dieron mil? No, 500 500 En esta ocasión No, es que a ver, ya le dimos mil Que no A ver No hemos visto nada de esos mil No O sea, bueno, fue la cápsula del septiembre, del mes de la patria Claro Que también aprendimos bastante Aprendimos bastante Se fue de Don Rata Claro Y esa costó mil pesos Ah, ya, ya Y fueron imágenes No estamos contando el acumulado, si no No, no, no Y a esta nos costó, pues, la mitad ¿No? Otro quiñón Ah, ya Ya veo 30 dólares costó esta cápsula Ok En total Y el Nintendo Switch, ¿cuántos dólares nos costó? 150 150 250 250 280 dólares le hemos metido a la cultura hasta el momento, Fran Nevia Ok Y no tengo ganas de detenerme, no sé tú Ahí vamos Yo no me siento lo suficientemente culto No Todavía, la verdad Pero me siento más culto que ayer De hecho, no, yo de hecho me siento más pendejo Y creo que es porque hay Justo hay que meterle más dinero a la cultura, Fran Claro Van otros 500 A ver, espera, espera, espera Ni que, bueno, me saco tu risa, caramba No, 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 no Pues este es dinero de aquí Sí, o sea Del programa, ¿no? O sea Te junto a otros 100 Ok A ver Para que Muña quiere crédito, papi Claro Ah, no, ya Proctor ejecutivo Claro Ese ya es un crédito Ese ya cuenta ahí como ¿Qué ¿Qué crédito le ofreces a Muña por...? Yo creo que Pues producción ejecutiva Sí, ajá Te fue bien, Muña Muy bien Producción ejecutiva, bien Nosotros somos presupuesto Pónganse el que quieran, ¿eh? No, no, no Tú eres el director Sí Quiero pensar Parte de lo que Ahora sí que es cambiar texto, ¿no? Nada más De lo que queremos también es que tú tengas Absoluta libertad creativa Nosotros no te vamos a dar Cuando mucho el tema, ¿no? O sea, no sé si querramos Pues el tema es la cultura Ajá Que creo que ha sido atendido a cabalidad Entonces Claro Van 600 pesos más para la cultura Venga Otros 35 dólares más o menos Wow Así que Omar Muchas gracias Muchas gracias Y pues se van a invertir bien Mantén lo cultural Estamos hablando de 35 dólares Me siento como Carlos Muñoz Ya vamos en total En 315 dólares Que le hemos metido A la cultura en este concepto Y vamos por más Sí, vamos por más Vamos por más Para que no se diga Que no le metemos a la cultura Entonces, bueno, Omar Pues tienes una misión Para la próxima semana Y gracias De veras que hasta me siento más Qué bueno Con Con No, no ¿Qué tipo de gente viste en el hipodromo? Ah, de todo, ¿eh? Hay de todo Pero se divide por zonas Depende cuánto Cuánto presupuesto haya de cultura Ah, ya ven Según yo, estabas en la zona De la gente que se rasca Sí No, de lo que estoy como nervioso Sí, sí, sí Y así estabas incluso Yo también Pero Sí, sí, justo Porque hay varias zonitas Claro Se divide ahí como tú Vengas de cultura Se va a dividir Y la hamburguesa rica Ah, no, increíble, ¿eh? Sabrosa Si te puedo recomendar algo de ahí La hamburguesa Y no apostar la nómina de la empresa Claro, claro, claro Ay, bueno, pues este Pero bueno Bueno, pues bueno Pues bueno Empezamos la liga de los supercuates La liga de los supercuates Están de vuelta con la vela suelta No importa que la trama no esté resuelta En internet son superiores Aunque yo ya tenga más suscriptores Seas joven o seas anciano Esto es fino Es comer Aunque te duela mucho el ano El mejor contenido de internet El escorpión No va a pelar La TFC No va a pelar Te despega Un saludo A TFC Siempre no va a pelar Bienvenidos a la liga de los supercuates El programa que desayuna y desayuna bien Como debe de ser, chingada Así es Con sus vitaminas Y minerales 15 vitaminas y minerales O más Tú échale más vitaminas Para mearlas todas No quiero quejarme del pasado Pero en mi época El cereal tenía 15, 20 vitaminas y minerales Y cada vez más Como 6 Como que hubo una inflación De vitaminas y minerales Y ahorita ya Nada Ya no le pongan nada al cereal Sí, pero bueno Pues igual Nos encanta desayunar bien Fran Ebea Buñe Omar Molina Buenos días Está aquí también con nosotros Próximamente se incorporará también El señor Don Rata Tenemos alineación completa Y pues vámonos directo a la información Queremos este programa Pues hacerlo más Más rápido Sí Pues más dinámico Expedito Ajá Sí, no, no No, no Si no Comprometernos con el formato ¿Puede ser? Sí Ajá Ajá En aras de un más eficaz disfrute para usted Ajá Empecemos con el disfrute Muñe, ¿qué desayunaste, maldita sea? Taco de carnitas Taco de carnitas No les voy a decir de dónde Ni de qué carnitas Taco de carnitas Vámonos rápido ¿Uno? No Es que a veces Oye, también Es que empezo a tener ya yo cuestiones No, tres 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 Y de tortilla de chamano Con todo Y aparte era de maciza con chicharrón Sé que vamos Tenemos que ir rápido, pero Eh, ¿cómo te gusta prepararte tus taquitos, muño? Eh, pues sí pido cebollita Ajá Cilantro Sí Salsas 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 Ok Si hay verde y hay una roja O sea, tú no eres de que, ah, ya le puse de una salsa y ya No, 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 no Quiero que tenga varios sabores Primero What the fuck El tufo de la carne, ¿no? Porque es carne de cerdo Luego quiero la salsa verde Ajá Que tiene su picor Su acidez Ajá Pero es más juguetona Y ya algo que me lastime Como Ah, ya Ajá Que te lacere Algo con habanero Ajá Ese es mi gusto Y obviamente la cebolla para lo crocante Aparte del chicharrón, ¿no? Claro que ya estaba ahí Claro Claro Qué rico, muñe Eh, ¿usted qué desayunó, Fran? Eh, yo me eché un Un clásico La verdad es que un obligado incluso Changuiz No de huevo De dos huevos Oh, qué rico Changuiz de dos huevos Qué rico Oye, checa tu colesterol, Fran Oye, checa No, no, no La verga, güey Ya de a dos De a dos te vas a hacer daño Te vale verga, muñe Te vale verga, güey Eh, o sea, no quiero empezar a hacer problemas Pero sí te vale verga, muñe La verdad, o sea No, me preocupa, Fran Ahí te va, ahí te va Pan Ajá Dos huevos, perro Tocino Dos huevos de perro No, no, no De, de, este De algún ave La verdad es que no, no vi No vi surgir estos huevos Yo de primera mano De donde sea que vengan Pero Creo que de gallina Sí Eh, mira, hasta se me hizo huevo en la boca Y este Cabrón, aquí juzgándome Qué rico, chinga ¿Cómo ves? Qué rico Aparte No te estoy juzgando, Fran O sea, me preocupa Juzga el que come en la cama, güey Huevo estrellado Entonces echas los dos al sartén Cállate Y se convierten como en una sola Patueca ahí, este ¿Mucho aceite? ¿Te gusta que el huevo estrellado esté burbujoso? No, no, no Mientras no se pegue al sartén Está perfecto Ok Y entonces este Este Mondongo Este mondongo Cabe más o menos bien ya Entre ambos panes, ¿no? Pan de caja Ajá Sí, sí, sí De preferencia pues de De masa madre le dicen Sí Pero no hubo la preferencia en este No, no, bueno Ahorita no hay tanta cultura No, madre solo ayuna No puede estar en todos los desayunos Y pues la crocancia ya se la da Las repetidas tiras de tosino Ah, como para dar un Un crunch, ¿no? Exacto Y nada más, ¿eh? No, no le pones mayonesa Nada, nada, nada Pan, huevos, tocino, pan Ya está Y entonces así como que la yema Ah, se truena ahí dentro del Ah, qué rico ¿Sabes qué se me antojó? Echarle unas papitas fritas Uff Para que ya Pero como hash browncito, ¿no? Puta, güey O unas de bolsita así Esas de Oh, wow De mi casa Wow, wow Patatinas, ¿no? Oh, unas patatinas No, ¿quién eres? The bear Órale, ¿no? The bear Carmen, ¿eh? Oh, perro Fíjate que yo desayuné En esta ocasión no fueron dos huevos Sino que fueron dos huevos estrellados Ok Con salsita de el pollo rostizado de ayer Oh, bien Optimización Sí, para aprovechar Hay una rosticería por tu casa ¿Con piel rostizada del pollo o nada más la salsita? Es que se ya voló, mano Sí, claro Es la que se va primero Sí, sí, sí Por la naturaleza misma La La Pero ¿sabes qué? Si alcancé ¿Ves que? Perdón, no soy un biólogo Experto en pollo Nos hace falta cultura en ese sentido Pero ya la estamos metiendo Claro ¿Ves que tiene? Hágase algo de pollo, señor Bueno, ahorita a ver Está la pata de pollo Ajá Y luego está como la alita del pollo Que es como una pata Pero Que no le fue bien Claro No, la que tiene como así La que tiene Como en este, así Esa no Como que no No sabe bien Pero es rico masticarla, ¿no? Ok, sí Que es pura pinche Como cartílago y Como pura piel Bueno, eso con un rayador ¿Qué? Así Y entonces ya le pones virutas De bear Viruta de alita Mira, le cambiaste la vida Tal vez para mala Muño con eso Ya, trae hueso Un pollito rayado ¿Cómo ves? No, me voy a morir más pronto Pero suena Más pronto A ver, rayale un pollito Aquí al No, pero como de la pechuga No, a ver A ver, aquí a la sopa Ráyale tantito pollo Es como el queso Gusta queso permesano Pero es Gusta alita Y ahí Y ya Bueno, ok Acabo de descubrir un nuevo platillo El churro El churro dog No, no A ver, no No, muñe Caíste Caíste en internet ¿Qué es eso, güey? Eso ya nada más lo hacen para Para que hablemos de ello O sea No, pero Sí vi ¿En qué consiste? En vez de salchicha Trae un churro, ¿no? No, trae la salchicha Y tiene como ahí un frito Con el hot dog Que lo hace churro Pero no sé si le ponen azúcar O sea Es un churro así Gigantesco Pero Pero relleno de salchicha En este caso, ¿no? Sí, sí Tal cual, tal cual Frita Como si Un hot dog Como una banderilla Lo volvieras churro O sea Lo metieras al Al aceite ¿Te parece bien Como banderilla de hot dog? O sea Pero de hot dog completo No nada más de la salchicha O sea Haces una banderilla Pues Más o menos Y luego eso Azúcar de canela Ok Y te preparas el hot dog Y ya preparado Lo Sí, con su Lo cubres Con tomate Cebolleta Muy rico Miren, acá está No, qué barbaridad A ver ¿Cómo crees, muñe? El churro dog Vete a la verga, muñe Bueno, mami Es como un churro Pero en lugar de ser relleno de cajeta Está relleno de De un hot dog Ah, mílo Y Armando Álvarez Está cubriendo esta información Ah, mira, un saludo Ajá Entonces ya Ya te tiene Ubicadísimo el robot O sea El algoritmo Ya te conoce a la perfección Está muy rico Está muy bueno Oye, ¿por qué no te comes esto en tu cama, güey? Así Con todos sus virutas de patatina, güey Ráyale un pollo, güey Ah, qué rico Don Rata, ¿usted desayunó algo? Bienvenido sea este concepto ¿Tú con tu pinche droga? Te voy a meter a Secretaría de Salubridad Es correcto, sí Se metió Carlita Camacho Está citando a la señora de Red Bull Ajá Que les den Gatorade Dios O que les regalen Alguna pendejada Y no droga Claro 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 Porque yo tengo una maestría en química analítica Si es que se van a la chingada con esa Coca-Cola Y me la pelan Señor, no Pero así se toma, señora Abierta, mire Abierta y fría Claro Mira, la bronca es que tiene cafeína y taurina La cafeína potencializa el efecto de la taurina Y te pone una excitación brutal en el cerebro No manches Y no les dan una Les dan tres Claro, claro No manches Es que sí, sí te dan tres Sí, señor, sí Son máximo dos al día Les dan tres Esas son jodederas Siento que hoy estoy interpretando al señor Rata Carlita Camacho Bueno, es un clásico de la generación también del señor Creo que estaba ensayando una obra el señor Mira, las niñas esas Vienen como se lo dije Qué vergüenza Que a tu edad En lugar de estar en la escuela Estés como pinche puta En la calle Y ganándote el dinero de esa forma Ya era hora que hicieron la adaptación teatral de ese evento Claro, el señor de Red Bull Es la adaptación La están adaptando, sí La adaptación de Disney El adulto mayor de Red Bull Ajá, ajá Es la adaptación de Angel Studio Yo no necesito alas No seas pendeja Yo no necesito pinche alas Las alas las tienes en el corazón Qué bonito el mensaje Sabrona, pendeja Que tiene que llegar a la juventud Suena más agresivo en señor Sí, curiosamente La señora era más enternecedora Más afable Como que Qué simpática señora que tiene Estas opiniones tan fuertes Claro No en el químico No seas pendeja Qué bruta eres Ay, perdón No, le estoy dando mi patada, señor Perdón Pero bueno Desayuné este batole Ay, qué bueno Qué rico Un batole de chocolate muy bueno Ay, qué rico Qué bueno, maicito Sí, muy rico Fíjese usted que tenemos Un titular de ocho columnas Que incluso da pie A esta sección también muy querida De este programa Eh, se suscitó algo Que se tiene que mencionar Eh, me pareció inhóspito Mi querido Franevia ¿Solo? Indómito incluso Ajá Ok Eh Un evento no solo Que nos compete Por el tema de la ciencia La ciencia ficción Eh Y las piñatas La cultura popular Las piñatas Tú lo has dicho Muñe ¿Qué? Eh, eh Y Y Y Y nos incumbe más Sin embargo Simplemente por ser mexicanos Vamos a honrar A un héroe de la patria ¿A dónde va este viejo? Ah, va a ser Los don No No es el himno, señor Oiga, señor ¿Me trae? Sí, cómo no ¿Sí? Y a mí un Bueno Este mes patrio La liga de los supercuates Se enorgullece en presentar ¡México! ¡México! Te llevo en el corazón ¡México! ¡México! Solo meses aparte Te llevo en el corazón A un hombre Que más que hombre Es una leyenda Más que leyenda Es una institución Porque incluso Tiene Hay broncas con otras instituciones Y que vende muchas cosas Un señor que parece un hijo entre una tortuga ninja y Splinter Un señor que nunca se rindió Que le dijeron de todo Esto no es cierto Esto no existe ¿Cómo crees? Es un señor que mientras el país se encuentra batallando políticamente Nos enseñó cuáles son las verdaderas prioridades Un señor que dijo Detengan todo ¡México! ¡México! ¡Latinoamérica! ¡Hispanoamérica! Y el mundo entero Necesita conocer la verdad Un héroe Que llevó dos cajitas de madera Al congreso Y las abrió Para sorpresa De toda la clase política mexicana ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ciérrenlo! ¡Ciérrenlo! ¡Bravo! Le dijeron ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es que esto sí es importante! Se escuchaba ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No hay que checar el presupuesto! ¿Para qué checamos el presupuesto? Esto es lo importante Se podía seguir escuchando ¡Bravo! ¡Bravo, Jaime! Jimmy ¡Jimmy! 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 ¡Vitoreaban! ¡Jimmy! ¡Jimmy! Seguían vitoreando ¡Eh! ¡Jimmy! ¡Otra porra, Jimmy! ¡Síguete, boda! ¿Puedo tomarme? ¿Puedo tomar una selfie, güey? ¿Puedo una selfie, Jimmy? Con Jaime Maussan Jaime Maussan, máximo respeto Jaime Maussan Ya era hora Héroe Héroe Deja tú un héroe Un historiador Sí Claro Un Ídolo Un científico Todo eso Hoy viene fusivo, señor No, vengo bien Un qué? ¡Presidente! ¡Eso! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡No, lo complique más, señor! Ah, yo sí votaba, ¿eh? Por Jaime Maussan Jaime Maussan Jaime Maussan presidente Claro, claro Pero vota con un signo de interrogación ¿Vota? Vota ¿Vota? ¿Será cierto? Vota por Jaime Maussan ¿O no? Pues Jaime Maussan Ufólogo Experto En el fenómeno ovni Periodista Periodista Celebridad Mexicana Latinoamericana Sexappeal Altísimo Sexappeal Altísimo Pero el sexappeal De Jaime Maussan O sea, ¿lo pone cachondos Jaime Maussan? A cualquiera Ah, claro Wow Sí, tiene la percha Claro Debe ser raro Chupársela a Jaime Maussan ¿No? O sea, wow No, yo tampoco llegaría tanto No, bueno Es que eso es un fenómeno Pero es un fenómeno La duda es ¿Qué excitará a Jaime Maussan? La de tener pixelada ¿No? Como ufó Estar así, chiquitín Hay que grabarnos culero Ah, wow Wow Sí siento que es el clásico Que salen pelotas En el deportivo Sí, sí Bueno, eso Pero ¿qué no, señor? El que sale del espada Toalla en hombro Toalla en hombro Y va en pelotita Va en pelotita Y bien, ¿no? Pues si no es ahí ¿Dónde, señor? También Exacto Ya va como el bungee ¿No? Ese testículo Ya está Bueno, la gravedad Eso sí Ahí sí, la ciencia no miente Pues como todos los fenómenos Del espacio Claro Y resulta que Jaime Maussan Fue al Congreso Aquí de México Donde están nuestros Amables legisladores A los cuales Sabemos que la mayoría Son supercuates Senadores Y pulo pincho Y marihuana afuera Bueno, pues así es No, ya los levantaron Ya los quitaron Ya solo venden marihuana Sí, pero ya nos la pudieron fumar Paso a paso Bueno, pero Los quitaron del Palacio Legislativo Pero también de la Estela de Luz No, en la Estela de Luz Ahí siguen Todavía siguen operando Les mandamos un saludo Sabemos que hay mucho marihuana Fan de la liga de los supercuates Qué bueno que están luchando Ahí en la Estela de Luz Claro, ahí en el camellón Sigan Sigan la lucha Sí se puede, muchachos Sí se puede Es imposible fumar marihuana ahorita Es que no quieren que fumemos Es que no quieren, está cabrón No quieren que fumemos No quieren que veamos Sound of Freedom Ya, estoy harto Ya Estoy harto Che gobierno, ya despenalízala No puedo hacer ninguna de las dos cosas Ah, ya la despenalizaron Difíciles Sí, caramba Qué bueno Vas al cine, no hay crema Este es un guiño Porque vamos a estar aproximadamente En la cotorriza Ajá Y ahí hablamos de la Bueno, hablaron Ajá Vamos a la cotorriza ¿Qué tal eso? Se habló de que hay Yo no sé por qué es Lobotsky Va a cines donde hay crema ¿No? Pero bueno Bueno, es que Un pequeño paréntesis Su familia es Pues muy adinerada ¿Crema? Y la gente adinerada tiene ¿A qué le echas crema en el cine? A todo, papi Crema A todo O sea, sí podría, pero Palomitas con crema Lo que has comido Son riquísimas Le encargo de ahí está crema Para mí ¿De vaca? Todavía te pregunto Ay, guau Sí, claro Ahora platicamos el fenómeno La cotorriza Que estuvimos ahí viviendo la nota Pero no nos desviemos, Fran No, 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 para nada Jaime Maussan Sí Va a Va con nuestros senadores Y lleva dos cajas de madera Que destapa In situ Y estas dos cajas de madera ¿Qué es lo que tienen Amime Dichin Ovni? Pues lo que dice Jaime Maussan Que son dos especímenes Muertos Momificados De dos extraterrestres Encontrados En Perú En Perú Y dos momias Que parecen Piñatas Ajá Entre que piñatas Yo entendí lo de las piñatas Y como medio Juguetito de esos Jaipeados ¿No? De cos Así un juguetito Ah, sí, sí, sí Bear brick ¿No? Raro que trae como harina encima ¿No? Trae tierra Claro Tal cual No es tierra Es que no te informaste Es un elemento ¿Usted vio la nota señor? Claro que vi la nota Es una toxina muy fuerte Ah, ok Es un polvo que es una toxina muy muy fuerte ¿No es bicarbonato? Tampoco es bicarbonato Por eso no se puede tocar Es cal No se puede tocar Ahora, los traía como en rapi Que están uno encima del otro Se está burlando ese señor Se está burlando de Maussan No cree, no cree Aguas Bueno, cada quien puede creer lo que quiera Ok, ok Él es terraplanista y hasta ahora no le hemos dicho nada No, no No, el otro día Claro que Claro, claro Claro que lo escuché El diputado Sergio Gutiérrez Luna Presentó Ah, diputados El diputado presentó Sí, diputados Yo me dejé llevar Pero ahora que ya estoy viendo la noticia Cámara de diputados Me equivoqué Ya cambió No, bueno, no Tú no es como que seas experto político Fue el que presentó la jornada parlamentaria Y después de la participación de Ryan Graves O Graves El teniente piloto de la Marina de Estados Unidos en retiro Que declaró en el Capitolio su experiencia con objetos no identificados Hace tiempo leímos, escuchamos esta nota De que sí hay, nos dijeron Claro, claro Y que tienen por ahí algunas moléculas de quién sabe qué cosas Que han venido del espacio, etcétera Pues bueno, se le da pie a Jaime Maussan A que entrara allá justo en la sesión parlamentaria Y abrió estas momias Y todo el mundo se conmocionó Guau, guau Es que, bueno, no todos los días llevan un par de momias exterrestres al Congreso No, y en su cajita Ya coleccionable Yo creo que es la primera vez que ocurre Pero es que no puedan, este, ¿cómo se llama eso que haces? ¿Vender? ¿Graduar? Graduar, graduar Ah, venían encapsuladas ¿Qué graduación le pueden dar a eso? Podríamos Una trayectoria 9.8 En este momento marcarle a Luis Villagómez Siento que no porque venía sin tarjeta Nuestro experto en coleccionismo Ah, bueno, ya venían jugadas, ¿no? No, bueno, pero se marca, se marca ahí en la etiqueta, muñe Le ponen ya abiertas Ya jugadas Jugadas Y uno trae huevos Ah, ¿sí? Sí, claro A ver, bueno, usted parece estar más informado Ah, entonces es un señor extraterrestre No, no, no Trae sus huevos de señora Ah, son ovíparos Al parecer son como pájaros Oh Que ponen huevo Ok Y vienen del Perú Vienen del Perú, de Nazca De Nazca De donde también son las ya famosas líneas de Nazca Ah, ok, ok Que es una zona muy ufoactiva, ¿no? Ovniactiva Ahí gustan mucho de llegar los aliens al Perú Pues en Transformers, la última, así fue Así fue Llegaron al Perú los, ¿cómo se llama? Beast, ¿cómo se llama? Beast Wars Transformers Llegan al Perú ¿Ratatrampa fue al Perú? No, no había Ratatrampa Ya la vi, no hay Ratatrampa No sale Ratatrampa No Carajo No sos grosso Ni así, ni una rata, ni un guiño ahí al Es el mejor personaje de la perra serie ¿Cómo que no sale Ratatrampa? No, pero sale ¿Sale Dinobot? Dinobot El que es un Velociraptor ¿Qué? No, sale Ese sí es el mejor personaje Caramba Pero extrañamente sale una combi que es peruana O sea, es una combi Es Transformer y tiene acento peruano Bueno, es que buscaron elementos endémicos del Perú Pero la combi no es endémica del Perú Y la voz del robot es ¡Perú! ¿Cómo estás? ¡Vamos para allá! ¡Nueva York! ¡Nueva York! Eh, pues El máximo de los respetos Y... Héroe Y... Qué orgullo de verdad Ser mexicano Pero no, no, no No mames, ¿qué? Otra vez No, por favor ¿Qué pasó? Se nos aguadó El pozole Le echaron más agua de lo... No, y no el 16, señor No, sí Y el pozole así ya no sabe Y ya hecho, ¿no? Peor todavía Sí, ya todo acoso Ya se caldeó ahí Y todo el pozole Ya no sabe igual Ya ni trae grasita No, ya así todo aguado Ya no, ya uno no ya Le cayeron heces a la sopa Claro Al queque El pozole así ya no sabe bien Agua de pozole mejor No Porque esta semana La villanía corre a cargo De quienes no quieren que sepamos la verdad Ay, no Jaime Maussan nos llevó la verdad En dos momias acartonaditas Muy, muy científicamente fiables Con mucho engrudo Dos piñatas sin pintar Con chingos de harina traía tu amigo Dos proyectos de escuela Parecían el El hot dog este de churro Que se andaba mamando el muñe Claro, güey No están ya vendiendo la churro, momia Ya no tardan Se te antojaron con salsa Las momias ahí Uy, mira como pescadito frito, güey No más ¿Qué pasó, doña? Mira, se retuercen Fíjalo con el tenedor primero Para que le entre limón, güey Doña, van a ser dos churrovnis, por favor Churraliens Los churraliens ¿Vas a querer tus churraliens con papitas? Machacadas o... ¿En combo o solos? Porque el villano de esta semana Las instituciones Las malditas instituciones Sin contar a la institución Que ya de por sí es Jaime Maussan La familia Pero instituciones como La Universidad Nacional Autónoma de México Que no se vale ¿Qué onda con eso? Se están pagando O sea, sale la UNAM a decir Que no es el mismo equipo, cabrones Esto es de interés nacional, UNAM Así no, ¿eh? Es sumar, no restar Y la NASA también ¿Qué? La NASA también salió a decir Pues si es de verdad Denos una evidencia y... La NASA habló de Jaime Maussan Sí Guau Guau Mira, ese debería ser particular Mira, eh... Jaime Maussan decía que Estos supuestos seres no humanos Tenían más de mil años De acuerdo con La investigación realizada Por el laboratorio Órale Eh... Ah, ya sé qué es ¿Es un vibrador, señor? Señor No ¿No? Y bueno, está vibrando Me siento como Día de la independencia Oiga, señor Sí Es que lo está poniendo en el micrófono ¿Cómo crees? Me estoy haciendo masaje Pero con el micrófono, señor Sí, claro No ¿Dónde? Ay, está bueno Suena como carcacha ¿Dónde encontró? Ay, es que traigo un dolorcito acá en el pecho ¿En la chichi? No, pero mejor váyase a chequear, señor No, eso Oiga, ¿dónde encontró eso, señor? Ay, ahí en un cajón De una primita De una primita Bueno, una primita del señor Debe ser una dama de 70 años Yo quiero pensar que una lana Oigual y es pequeña por una cuestión de tamaño Pues de lo mismo, de la edad De repente el... Se encorvó Sí, el esqueleto humano se va también haciendo más pequeño A medida que... Ay... Avanza la vida Ya salió, señor Ay... Ah... Ahí era No, ahí es, ¿no? Sigue siendo, claramente, sí Ya salió Ya salió Ya, es que es nada más Cada 20, 30 minutos Ah, nada más Nada más cada 20 ¿Es un plojanal, señor, o qué es eso? Pues así me lo encontré yo, digo ¿No venía con su cremita? No, huele bien No, pues ni que estuvieramos en el cine Qué rico, güey ¿Tienes crema para mi masajeador? Sí traes Bueno ¿Qué pasó con la UNAMI? Bueno, Jaime Mazón decía que sabía que estas madres tenían mil años Gracias a un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores Ok Lema Así es el acrónimo Lema No, no, parece chiste, pero no De la UNAM O sea, en el laboratorio de la UNAM Se hizo ¿Y qué vas? Sale la UNAM A decir que no Ahora resulta Que no es cierto Ya el Instituto de Física de la UNAM Rechazó Que a partir de sus estudios se pueda aseverar Que dos cuerpos disecados Mostrados en el Congreso Pertenezcan a extraterrestres O sea, que su laboratorio no hace ese estudio Tiene que ir al Chopo A ese Entonces le dijeron No, señor Aquí no me trajeron nada O sí se lo trajeron O sea, ahora ya están negando a Jaime Qué timoratos Ahí es donde hay que empezar a preguntarse No, pues ¿qué hay detrás? ¿Qué es? Claro, claro Es lo que usted está pensando Una conspiración Claro En la UNAM no desayunaron bien Porque qué pocos huevos, ¿verdad? Sí ¿Quieren callar a Jaime Monsán? O sea No ¿Y la NASA? A ver O sea, lo que dice el laboratorio Es que Ellos no pueden decir De dónde viene O sea, ellos te dicen Qué edad tiene Pero no de dónde viene Ah, pero sí tiene mil años la cosa Sí Pero no sabemos qué es Pero se deslindaron ya Los de lema ya dijeron No Este lema no lo pongas, bro Mi lema es Yo no sé Yo no vi nada Y luego Otra de las instituciones No le pongas sistema a UNAM, ¿no? Exactamente Otra de las instituciones hegemónicas Muñe la NASA Ah, qué perro El capitalismo El capitalismo Que además Se ha encargado de mostrarnos Imágenes falsas Que ya conocemos Como la luna Claro La tierra redonda Ay, ay, ay Por favor Redonda Gravedad Gravedad ¿Qué es eso, güey? Que nosotros giramos alrededor del sol Sus mamadas Sus mamadas, güey Eh, pues también La NASA dice que no Que de hecho Esto es detrimental A las investigaciones Que están haciendo Mentirosos Y como saben Si están hasta allá O vinieron al congreso No creo ¿Vinieron ahí a tocar Por 10 pesos? No Por supuesto que no Digo, como que La NASA no dijo ¿Qué van a saber? No dijo que no Pero dijo ¿Alguna vez han visto A la mujer lagartija Y en la feria Los de la NASA Por supuesto que no Pues no, güey Están pendejos Falta viajar Está la mujer Alicia, la mujer gigante Exacto, sí Pero también hay una Que es como La mujer araña, ¿no? Y es igual La cabeza Y como con cuerpo de araña Ay, qué miedo, güey Ay, háganle caso a sus papás Sí, pues es como No, güey Si no, viene ¿Y de qué se alimenta? No, pues de insectos Como que la NASA No se puso grosera Nada más dijo como Oye, está padrísimo Pero a ver ¿Me enseñas las evidencias? Pues ahí están En la caja Pues ahí están Qué chingado Estos están tontos También Es cosa de olerla No, mames ¡Huega! Hay una caja con un vidrio Tiene un termómetro Sí Y ahí se ve Ya, ¿qué más quieren? ¿Análisis de ADN? No, mames También No, mames Entonces, bueno Pero fíjate Nada más O sea, todo lo que desató El científico Maussan Que ha estado O sea, la NASA David Spurgel Científico de la NASA Respondió que no Que ni han hablado Ok Que ni los topa Güey, dice Jaime, ¿quién dijo? Güey, ¿cómo se atreven? Entonces, que bueno Que pongan a disposición Todo para la comunidad Científica mundial Y veremos qué hay allá Que ya sabemos que Eso es ¿Qué quieren, don Rata? Claro, una lana Una lana Quieren controlar La información Claro Ya encontramos el petróleo Oh, no Es que le falta el certificado ¿Y quién lo da? Yo lo doy ¿Cómo ves? Yo te lo graduo Sí, exacto Oye, pero a ver ¿Cómo te facturo? Es que no trae el holograma ¿Cuánto cuesta el holograma? Ahí está la página A ver, NASA ¿Cuánto nos va a costar el holograma? Pues no agarra No sé ¿Tú te vas a ver? No, nada más ¿Cuánto te debo de impuesto? Están celosos, yo creo Nos quieren timar De que en la cultura popular Siempre se ha establecido esta idea De que van a llegar a Nueva York Además, específicamente Y no, ¿cómo ven que no? Ya pasó y pasó aquí Como quieran Bueno, en Perú Bueno, en Perú Y lo trajimos ¿A dónde aquí? ¿Por qué? No sé ¿Dónde lo escuchó primero? ¿A qué? En el Congreso En el Congreso En el Congreso La verdad, sí Canal del Congreso Nos ganó la exclusiva A todo México No es la primera vez Que nos quieren silenciar A Jaime Maussan Ya alguna vez Fue a otro rollo Ah, sí me acuerdo Sí Cuando dijo que se iba a acabar el mundo Sí me acuerdo Cuando dijo que se iba a acabar el mundo Y llevó la investigación De Jonathan Reed Ah, también esa Guau Que bueno Es una investigación desgarradora No sé si recuerdas Pero contactan a Jonathan Reed A quien lo llevan Al estudio de otro rollo Allá en nuestra casa Televisa Hasta allá Ajá Hasta allá Y llevan un maletín Que está pues Resguardado por seguridad privada Y abren ahí Pues lo que es El brazalete De el ¿Cómo se llamaba? Freddy Freddy el extraterrestre Freddy el extraterrestre Freddy el extraterrestre Un extraterrestre Que un humano llevó a su casa Pero hay video y todo Hay video De Freddy el extraterrestre Hay video del funcionamiento del brazalete No, no es cierto No es cierto Ahí está la mentira porque No, búscalo Todo quedó en Hay video del funcionamiento del brazalete Y no es efecto Mandela Porque yo me acuerdo Es efecto Mandela No es efecto Mandela Porque yo me acuerdo Claro que sí A ver No, me dice aquí Adán Ramón Confiesa porque se acabó otro rollo No sé No me puse pelo Ya estoy buscando la información Ya está buscando la información, señor Ah, es que escribí mal Jonathan, güey Yo recuerdo la historia Ah, Muñez no es tu experto en otro rollo Así que adelante Vamos contigo Llevan a Jonathan Reed Él explica el caso Lleva el brazalete Lo abre el... ¡No estoy loco! ¡Pon ella! A ver, señor No Nada más no asuerte el micrófono, señor Eso sí cuesta más Bueno, aquí vemos Aquí vemos las imágenes Ok, ok No, ahora las analizamos Esto lo vimos en el video Transportación del Dr. Jonathan Reed En español ¿Y a dónde se fue, señor? Sí, sí, sí Vemos cómo se teletransporta El Dr. Jonathan Reed A algún otro lugar de la galaxia Me parece que no es doctor ¿No? El señor Bueno, no sé Es que... El licenciado Reed Cuando alguien trae algo de aliens Parece doctor Sí, sí A ver, Dr. Díganos No, no, no soy doctor No, no, no soy señor Porque creo que estaba paseando su perro Soy, este... Homeópata ¿El alien Peter se llama? Freddy 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 Le mata a su perro Ah, caray Entonces Jonathan se lleva a Peter Claro Freddy, Freddy Mata perros Ya le dicen Ajá A Mickey se lo lleva a la casa Que dice, oye, mataste a mi perro Es que le pega en la cabeza Ah, claro, lo golpea Es que bueno Entonces ahí descubre que es un gran tipo No mames, señor Freddy, el alienígena No mames Yo no hice el video Lo hizo el señor Jonathan Reed No mames Ahí está la prueba, Muñe ¿Por qué no crees en el caso? Tienes razón Sí, tengo que creer Ok Y cuando va a otro rollo Llevan el brazalete Y es muy impresionante todo O sea, sacan el brazalete Y es un brazalete Con el que puedes viajar en el tiempo Mismo que ya vimos Ah, en el tiempo Sí Tiempo o espacio Tiempo, lo que tú Tiene botón tiempo y botón espacio O sea, nosotros lo percibimos distinto Pero creo que es lo mismo Si nos ven en la doceava dimensión Pues aquí comente Cómo experimentan ustedes el tiempo Queremos saber Entonces, bueno Pero todo resultó que Pues en realidad era un fraude ¿Cómo? Ah, yo no Lo de Jonathan Reed Sí, le bajó una lana Yo sí vi la teletransportación Y yo sí vi Le bajó una lana Lo demandó Y luego se peló al espacio Es que esa prueba Se peló en el tiempo Esa prueba que hace Jonathan Reed La iban a hacer en otro rollo Entonces Pero no jaló, ¿no? Ya no alcanzó el tiempo Ay, ajá No Ya no alcanzó El tiempo Señores Señores Nos vamos Nos vamos Señores Ya no alcanzamos a ver Cómo Jonathan Reed Viaja en el tiempo Nos vemos la próxima semana Pero comprometen a Jonathan Quédate, pendejo Ya, tonto Vamos a meter el tiempo No, no es cierto Comprometen a Jonathan Reed A que haga la prueba El siguiente programa Ah, ok Y al día siguiente Se le desaparece a Jaime Monza No Pues es que era Ivo ahí También Le dejó su tarjeta del gato Se parece a el gato No, es que ya tenemos que cortar Porque ya ahorita ya entra ¿Quieren ver cómo viaja con el tiempo? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Los calcetines Ya se acabó el tiempo Qué horror Así, eso Híjole Nunca hay que hacerlo en este programa ¿Qué? ¿Viajar en el tiempo? Sí O si viajamos en el tiempo Regresar a este preciso momento ¿Qué estás haciendo? Viendo si viajamos en el tiempo Ah, ok Bien pensado Bien pensado Ok, ok Pero como somos bien cabula Igual Sí, te estás Tú mismo te estás cotorreando Yo creo Vendríamos en otro momento En otro rollo Oye, tenemos una nota Que me intriga mucho De la cual Moñe ya se empapó Palabras completamente prístinas De las más limpias Hay un conflicto Entre la casa Disney Sí ¿Y quién? El club deportivo Santos Torreón Santos Laguna Santos Laguna Ya de Santos Laguna Pero de la comarca lagunera Un saludo a toda la comarca Por supuesto Les mandamos un beso En toda su leche Es que es muy lechera La región Sí, las nieves Muy ricas Y en todas sus carnes también Óyeme Porque tiene mucha carne Hay mucha carne y mucha leche Bueno, un beso En todas sus carnes Ahí en Torreón Arriba Es Qué rico Allá a la comunidad De... ¿Cómo se llama? Donde hay mucha vaca Argentina Lagos de Moreno Ah, un saludo también por allá Lagos de Moreno Tenemos un par de supercuatitos ahí Que nos escuchan Pero solo un par No, creo, creo O sea, no sé Pero... También Gómez Palacio Durango Qué bonito Ah, qué bonito es Con su torre Eiffel Claro, su torre Eiffel Como no Ya deberían vender Croissants También ahí en Gómez Palacio También en Mérida Yucatán Donde voy a estar Los próximos días Nada tiene que ver Con la laguna Hay lagunas Que se llaman cenotes Allá en Mérida Yucatán Donde voy a estar El próximo 6 de octubre Compre sus boletos En la descripción de este video ¿No vas a estar tú El 4 de noviembre? No, el 4 de noviembre Nos vemos En el Teatro Metropolitán Estaré grabando Mi especial de comedia Y si todo sale bien Estaremos también Tocando un poquito de música Va a estar bueno ese evento Ahí ojalá nos regale El deleite de su visita Y estaremos muy próximamente Pachuca Puebla Querétaro Y muchas ciudades más Boletos en franevia.com Oh yeah Y hablando del Teatro Metropolitán ¿Qué pasó? Se llenará De Algarabía Una vez más En diciembre Es correcto Fíjate El 12 de diciembre Es el día Cuando se apareció La Virgen de Guadalupe En el Ayate De San Diego Pero en la mañana Y en la noche Hicieron un desmadre Muchos años después Empecé a hacer estando Y vamos a celebrar 10 años ¡Wow! ¡Wow! Hicen esa carrera En el Teatro Metropolitán Felicidades Con un picho show Que estamos sin precedentes Sin precedentes Muy bien Va a haber de todo Bueno, no hay precedentes Es la primera vez que haces Un show de Eso sí De 10 años Es correcto Y yo creo que es la única Son tus primeros 10 años Ya, yo ya el año que entra Ya no vuelvo a hacer El de 10 años Ah, no, no, no ¿Para qué? Ya estoy cansado No, no, no Con uno Lo vas a ciclar Bueno, sí lo vamos a estar haciendo En Guadalajara y Monterrey Ah, sí, sí Ya escuchará usted Aquí la anuncio a huevo Pero Los boletos están en Ticketmaster Tanto para FranEvia.com Como para AlexFernández.org Es correcto Es correcto Y los de Muña están en Golive.com ¡Oh! De verdad Ponga ese dinero En una fundación Ayuda de unos niños En la fundación de mi casa En la fundación Michumau Bueno, también Hay varias En Corazones Anónimos Sí les sabe el señor ¿Usted a cuál le mete, señor? ¿A usted cuál apoya? Ay, es que también Cálmate Cuando lo voy a decir así Ah, claro, claro Sí Eso no se cuenta, ¿no? Eso no se cuenta Hay que hacer el bien Sin mirar a quién Exactamente Yo nada más deposito y ya Ok Claro Oye, ¿entonces qué pasó Con el Santos Laguna Y Disney? Qué raro se oye Bueno Pues haz de cuenta Que hace unos años Ajá Cuando Fox era una Empresa aparte El presidente No, no Ah, ya, ya, ya Fox No, la empresa Fantástico, señor Fox Fox 20th Century Fox Fox Entertainment Fox Sports Ajá Canal Fox, etcétera Fox U FX Solo para hombres ¿Se acuerdan de esa parte? Ah, chinga Ah, había Cuando era FX Para hombres Es verdad, había un canal para hombres Y uno para mujeres también Fox Life Ah, sí es cierto Era para la mujer Y el de hombres era como de acción Y de jalársela, ¿no? Sí Mucho Y de muchas groserías Había un reality de porno, ¿se acuerdan? ¿Qué? No, ¿por qué? ¿No? Sí En FX Sí, claro O sea, era tu jam Así, FX era Bueno, yo lo descubrí cuando estaba Te mamaba seguramente estar tragando Ahí en la cama ¿En qué canal estaba, Muñe? En tu televisión Era el 48 El 4 y el 8 Ya hasta Ya estaban despintados Ya como escalones del metro El control Sí No, era return Un deslavadote Ah, órale Y todos los demás Bien pegados Los botones Ponías FX Hombres Golden Choice 12 de la noche Y con el return Ahí nada más andabas Pam, pam, pam Con la otra mano Mira Pam, pam, pam Pam, pam, pam Yo era pobre Yo veía las películas Del canal mexiquense Ah, y un saludo Al canal ¿Qué? Treinta y Al treinta y dos El canal mexiquense Desde el cerro del chiqui hui Que si no lo sabía También sacaban películas eróticas Ah, sacaban películas eróticas Y Juan Carlos Calante Tenía un programa Con Alexis de Anda También No, ese era Capital 21 Aquí en la Ciudad de México No, ese no era el mexiquense No, ese no era el mexiquense Era otra entidad Era otra entidad El canal de la ciudad Me confundí yo Bueno, pues Esta empresa Llamada Fox Sports En su variante Firmó un contrato Con Santos Laguna Por cierta cantidad de dinero Por los derechos de transmisión Pero cuando Disney Compra los Bueno, compra Toda la empresa de Fox Le dice a Santos Pues ¿Qué crees, mano? Bueno, salvo Fox News Recordemos que Fox News Si Si sigue siendo un ente aparte ¿No? De Disney Ah, bueno Justamente Fox Sports Antes de venderse Porque ya se vendió también Se Este Hace un Llega Disney Con su administración Y le dice a Santos Laguna Que ese contrato Digamos De 100 pesos Ahora se les va a pagar Solamente 70 o 60 pesos Ah, bien O sea Y tenemos Y tenemos que confiar En que tú sabes todo No No es Y que tú tienes la información O sea ¿Usted confía en Jaime Maussan, señor? Sí Porque él tiene años de trayectoria ¿Tú cuántos tienes? ¿De trayectoria? Claro ¿En qué? En tu información ¿En tu información? ¿Cuántos años? ¿En esta información? En esta información periodística No, pues como nada más dos días, señor Ahí está Ya ves Porque no te creo Ni tampoco hace rato que dijiste que la tierra es plana No es plana Yo no lo dije, señor ¡Claro que lo dijiste! ¿Cómo es la tierra, señor? Esférica Oye, pero estoy viendo que están proyectando irse a juicio con todo esto No, ya se van a juicio Ya se van a juicio Parece ser que puede arreglarse esto extrajudicialmente Que yo creo que es lo más No creo que se vayan a juicio Santos Laguna versus Disney The Walt Disney Company Y el Santos diciendo Sí, Disney, me cago en la cama ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! A mí lo que me gusta mucho de esta nota Es que entonces Yo no sabía Que el Santos Laguna Es parte del universo cinematográfico de Fox Sí O sea, Santos Laguna vive Donde viven los cuatro fantásticos Deadpool Deadpool Los hombres X Este... Blade O sea... Bueno, el de Wesley Snipes, ¿no? De hecho Ya se retrasó ahorita Obviamente Deadpool 3 Como sabemos Por la huelga Pero Jared Borghetti va a estar ahí ¡Ay! ¡Wow! Con la del Santos Con la del Santos Con la del Santos Matías Buoso también También Matías Buoso El Pony Ruiz El Pony Ruiz ¡Wow! Todo esto en calidad de rumor En calidad de rumor Se han visto Aparecerán estos futbolistas del Santos En Deadpool 3 También en calidad de rumor Se dice que habrá Más de una versión de Wolverine En esta película Interpretado No solo por Hugh Jackman Por ahí se menciona A la chavita Que interpretó A X-23 En Logar Que si va a estar Que si no va a estar Se menciona También a Daniel Radcliffe Que lo estuvieron ahí Anda Wolverine No esco, ¿no? Como que anda así De qué óvole Que dicen que igual Y se avientan el gag Ahí de verlo Como el Wolverine Ah, Wolverine a ver Entonces Oye Se está juntando Un cast cabrón Van a aplicar la Hugh Jackman Ryan Reynolds Danny Radcliffe Y un gran él Patrick Stewart Como el señor El profesor X Pony Ruiz Pony Ruiz Matías Bozo Matías Bozo ¿Cómo se llama la? La chita ludueña Claro Oswaldo Sánchez ¡Ay! ¡Cállate, güey! Oh, viene bien, eh Universo Cinematográfico De Fox Ojalá y ahora sí Ya le peguen bien X-Men con eso Ya con ese apoyo Ya que adapten bien El Santos Ahora sí que Un buen live action Del Santos Ahora sí, güey No, mami Todo lleno de anuncios Santos 97 Oye, ¿quién es La mascota del Santos? Es un guerrero Un guerrero Un guerrero Ah, sí Los guerreros del Santos ¿Qué pasó, señor? No, no Estoy viendo aquí el álbum ¿Qué dijo el señor? Bueno, pues Ojalá se arregle Ojalá Tenemos más información Porque fuimos a la premiere De una película, Frannevia Así es Como nunca nos invitaron Ah, sí A mí no me llegó ese memo Bueno, es que nos dieron Nada más dos boletos, señor Y había que priorizar Y es una película Que por conociéndola a usted Sabemos que no le va a gustar mucho Ajá Y va a gritar en la sala Porque usted es ¿Cómo le decimos, Frannevia? No No, no No va por la parte del medio ambiente Sino más por cuestiones Como Preferencias sexuales Ideológicas Yo Yo soy tero ¿Cómo? Por eso Yo soy tero Usted es Mi preferencia sexual Ah, no Pero eso no es la Preferencia Es el estado civil Bueno Ajá Fuimos a ver Invitados por nuestros Grandes amigos De Amazon Prime Video Máximo respeto De casa Que bien nos trataron Allí En conocido Complejo cinematográfico De la Ciudad de México Atara Donde nos dimos cita Con algunos otros Periodistas De cine De la industria Oye, que bien se siente, ¿no? Ahí estamos así Jodeados Entre Oye, ahí está Peppin Movies Ay, mira Este es el del spoiler Este es el del De las palomitas El del no sé qué Este es el que siempre está enojado Claro El que no le gusta nada Ah, mira el que No, ahí se como que no me vio Perfecto Mira, cómo no Mira 20 de RP No, vimos a Muchos queridos Colegas ahí Stevie de TV Lo alcancé a Saludar ¿Estaba Drusco? ¿Eh? ¿Estaba Drusco? Fíjate que no lo vi ¿Fue Drus? Vi a Manuna Es que él está Vimos a muchas estrellas De la lucha libre Caja de películas Sí, sí Imponen Imponen, la verdad Ok Como cada evento Estaba Xochitl Gómez También Y bueno Por supuesto Javier Ibarreche Le mandamos un abrazote Y pudimos No mames De primera mano Esta cinta La verdad es que Muchas gracias por la invitación Porque sabemos que No se va a proyectar En muchas salas Sino que En casas de todo México Y el mundo A través de la plataforma Prime Prime Video Y qué padre Vamos a ver Casandro 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 Es como de Shazam Sí Que pues sí Un poco Yo creí que era de superhéroes Fíjate Bueno Y más o menos sí Los luchadores mexicanos Son superhéroes De alguna manera Mi querido Franevia Y aparte nos tocó La parte chismecito Nuestra sala Fue la sala de los luchadores Ajá Estaba ahí el Morderclown Uff Y aquí no los vimos Y muchos más Ay Un gran elenco Difícil ver una película Con máscara ¿No? Pero sí Pero comprometidos Iban con el uniforme completo Ajá Y sí Y sí La verdad es que Me hubiera gustado Llegar un poquito antes Pues para Para compartir Con estas superestrellas De la lucha libre Pero Sí durante la función Alcanzábamos a escuchar Pues los codazos Los No mira Es que aquí Este es el de acá La mames Esa es una doble en él Son típicas Y Casandro Interpretado por Gael García Bernal No pudo ir hombre No pudo ir el Gael Porque está en huelga Nos dijeron Sí nos dijeron Pero Pudimos compartir ahí Un breve momento Con el productor Esta película Está dirigida por Roger Ross Williams Y se nota un poco La man ¿Ah sí? Sí, sí, sí Pero estaba ahí No No, no, no En la primer premiere Esta era la función De La de Pulgosa Exacto La que llega gente Ahí en pan Ah, sí, sí, sí La de Mira, unas palomitas gratis Y Lo que Si lo podemos Anticipar Es que da De qué hablar la película Sí A mí me gustó Más o menos Pero Pero está Disfrutable Sí Sí, sí, sí No, no, no No lo pasé mal Y el El trabajo de Gael García Está muy bien hecho Increíble Y se nota que Que si él hace Todos los stunts Se ve que Que le echó ganas Al Al entrenamiento De lucha libre Porque si Las llaves Las piruetas Las suertes Lo saben muy bien Y Quería también Anotar El trabajo De la actriz Que interpreta A la mamá de Casandro Uy, sí, guau Pero La verdad No lo conozco Y estoy buscándolo En este momento En mi memoria Perla de la Rosa M.R. No, no, Cacés Cárgate No, señor No, no, Percé No, no, no No, señor No, no No es ¿Ve por qué no lo llevaron? Pero no es para tanto Y Y sí O sea, sí Sin spoilear Pero mínimo respeto A Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny Hace Hace un papel ahí Que Pues sí La verdad Sí se siente fuera de lugar Muy bien para mover la cola Muy mal para este papel Creo, siento Sí No me gustó Se siente Pues que está O sea Que está ahí Bad Bunny Pues sí Estás como en el México del pasado Ahí en el fronterizo Y va a volquear Que mete a esta película ¿Qué? ¡M.N.E.! ¡Ay, vamos, no! ¿Acaso Bad Bunny traía el brazalete de ¿Cómo se llama este señor? John Nathan Reed ¿Cómo se llama el alien? Freddy Freddy En la película también participa Joaquín Cosío Perla de la Rosa Que ya la mencionamos Como la madre de Casandro Y sí Yo creo que se lleva la película Sí Entre Gael y esta señora Lo hacen muy bien Muy bien Una gran mancuerna Y trae ahí su propuesta Su propuesta de joder cine Destaco las escenas luchísticas, ¿no? Sí Están muy bien montadas Se siente que está uno ahí en la tabla, ¿no? Digo, a diferencia de lo que decían allá Nuestros colegas luchadores Que atrás luego sí comentaban Eso no es así No sé qué No, güey, esa no es lo que le hizo, güey Si es usted muy Tiene un agudo ojo luchístico Me imagino que tendrá muchas opiniones al respecto Sin embargo Sea cual sea Su entusiasmo por la lucha libre Si lo hay Tiene que ver esta película Sí, se recomienda que la vea Tiene sus cosas El audio a veces saca de onda también Algunas cosas Sí, tiene un diseño de audio No sé, como que Como que destacan cosas de la mezcla O mal mezclado Como mal mezclado Pero muy bien el sonido de los madrazos Pero no así el de como los públicos Una mezcla rara La verdad Pero bueno, está chido también Que usted conozca la historia de Casandro Que además, Casandro el exótico Es parte de la cultura luchística mexicanística Sí, sí, sí Y ellos son muy exigentes Fíjense Hasta en el audio Así los quería traer en contra ¿Quién es, señor? Vaya usted Disfrútenla Y deje de preguntarse pendejadas Si le gusta la película Le gustó Si no le gustó No le gustó y ya Claro Pero no vaya O sea, la puede ver en su casa Ah, ya lo puedo ver 20 de septiembre A partir del 20 de septiembre Ah, ya Usted puede ver Casandro otra vez Ya está Exclusivamente de Prime Video Y también en algunas salas selectas de cine Para eso sí le tendrá a usted que rascar más a la información Porque en la nueva Cineteca ya está Quiero agregar a esta Ya que estamos hablando de luchadores Mamá, la nueva Cineteca al señor Ambulante sacó un cortometraje ¿Qué? Un cortometraje documental De Que Monito ¡Uy! Y si usted sabe dónde lo puedo ver Por favor, déjeme en los comentarios Porque está O sea, el tráiler se ve muy perro La vida de Que Monito Contada de él Pero armando los muñequitos de Que Monito ¡Ay, Que Monito! Que ya está como así Ya, señor Ya déjenmelo descansar Con Che Comunidad de Lucha Libre Es que es una institución el señor ¡Dale una lana! Que Monito No, pero Que Monito tiene que alimentar Que recordemos que es una evolución Del original La Luche también ¡Ay, Con Che Comunitos! Pero Así habla Que Monito sacando toda una familia Vendiendo monitos De Que Monito Bueno, che Pero, que Monito Además ya es toda una dinastía luchística Su hijo también ya está Luchando Y pues ¡Ay, Que Monito! Para rato, mano ¡A huevo! Entonces, bueno Este Sí Sí Tenemos noticias de la huelga A ver, señor ¿Le damos pie? No, no me despié de nada Ahí está Tenemos noticias de la huelga ¿Cuál huelga? ¿Estamos de huelga? No, usted no, señor Porque puedo estar de huelga No, no No, no ¿Más? ¿Todavía? Más A ver, ¿qué pediría, señor? ¿Qué le hace falta como para que se sienta usted satisfecho? ¿200% más de sueldo? ¡Más! ¡Más! O sea, tres veces lo que está percibiendo ahorita Corre No le vamos a dar 500 pesos, señor ¡Ah! Bueno Por eso digo 200% Luego Eso para empezar Para empezar Luego, transporte privado Ya carro de la empresa hace falta ¡Ah, chingada! ¿La empresa tiene carro? No, ya El switch de la empresa ya salió Los audífonos de la empresa también Ya no va a faltar el carro de la empresa Falta el carro de la empresa ¿Y a nivel contractual, qué le interesaría, señor? Prestación, la psiquimédica Ahí están mis exigencias, ¿eh? Anótelas Las de ley Las de ley 200% de sueldo Sí Carro de la empresa Ajá Prestación dental Ajá Hospitalaria Médicos Gastos médicos mayores ¿Quiere que le prestemos unos dientes o...? No, no, no Gastos médicos mayores Yo le doy prestación dental si quieres Hasta un millón de pesos por muerte accidental ¡Ah! Y Me falta otra, me falta otra Ah, días de vacaciones ¿Exclusividad no quiere? Eh, eso es ya de ustedes Pero, ajá Ya es de buena fe, ¿no? Ya es de buena fe Porque ha tenido, lo han llamado de otros canales Y de otros conceptos, ¿no? ¿Quién lo ha buscado? Yo lo he visto en VIX En VIX, en VIX Ahora en la Cotorrisa Studios le andaban echando el ojo, ¿eh? Sí, sí me andaba menos Le andaban... Sí, sobre todo como editor Nos dijeron Sí ¿Qué edita? Oigan, necesitamos más dedos Ya no manos, dedos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Noches! Nada más dedos ahí Vamos Eh, como en semana y media salimos allá en la Cotorrisa, ¿no? El domingo, calculo, no, 24 Domingo 24, creo que estaremos ahí en la Cotorrisa Y próximamente en la Cotorrisa con nosotros Ah, sí, también Viene el partido de vuelta Y con... Y de una vez de vaya a depositar el nombre por mi cumpleaños También Y ya también esperemos con nuestros amigos de la pensión Se tocó base con la pensión Conocimos a alguien que se parecía a Fede Lobo Y luego resultó ser el Fede Lobo ¡No mames! ¡Qué loco eso! No, yo nunca me di cuenta Nunca me había pasado Sí O sea, siempre que se parecieran Pero nunca que sí fuera De Lobo Y bueno, estaba Cris ahí Nos saludamos Por supuesto El máximo de los respetos Por ahí seguramente vio usted Buen muchacho, buen muchacho Una fotografía que decidimos tomarnos ahí Pues casualmente Sí, salió muy Aprovechando que nos habíamos encontrado Todos estos admirados colegas Mucha gente pensó que era La pensión Cotorrisa y la liga No, no, no No se imaginé cosas O sea... No estoy inventando No estoy inventando Ah, que no sé, ¿no? Es que la gente luego... Sí, no hay tantos micrófonos Aquí tenemos dos Claro Y aunque tuviéramos micrófonos No entran a la máquina No entran, no entran A la máquina le entran cuatro Vea, el soporte de Fran Evias Como hechizo O sea, tenemos dos buenos Y uno más o menos Claro Entonces no inventé cosas ¡Chinga! Que estaría padre, ¿no? ¿Eh? Máximo respeto a la pensión Sí Sí, sí, sí Bienvenidos cuando gusten ¿Cómo estás? Nunca me había dado cuenta De estar el feo Sí, yo también A chinga A chinga ¿Por qué tengo el feo? Te voy a decir la verdad Sí lo tenemos el brazo Pero no tenemos Nos falta el soporte Donde va el brazo Ah, pero igual le queda este Y no nos ha caído Pues lo de la lana Ah, yo creo que sí entra Sí, sí entra Lo solucionamos Bueno, yo tengo este Pues luego, sí Ah, tú tienes este A ver, ahorita no estamos hablando de ti No te lo eres tú Sí, es que Sí, ahorita estamos hablando De un problema Un problema Es que nos fuimos a San Diego Hace ya un ratote Sí, pero seguimos No hemos desempacado Y montó Muñe Aquí este Mira, ahorita ya no están al revés los micros Ah, ya, bueno Afortunadamente ya no están al revés Ah, bendito Ahí vamos Un poquito de a poquito Un paso a la vez Un paso a la vez Bueno, a lo mismo Eso es lo que quiere, señor ¿A dónde vas, señor? No tienes de la huelga No solo la del señor Que claramente acaba de comenzar Eh... ¿La huelga sigue? La huelga sigue Primera noticia Voy a poner música de huelga, Fran Evia Mientras sudas las... ¿Qué considerarías que es música de huelga? Algo soviético Sí, o algo de trova Algunos medios de comunicación están proyectando que la huelga culmine el primero de octubre Esto porque al parecer se vienen algunas negociaciones particulares Y después del primero de octubre ya comprometerían también las categorías de las entregas de premios del próximo año Entonces ahorita son momentos críticos para la industria estadounidense Y nosotros aquí nomás de chismosos A ver... A ver si siguen o no siguen Ya nos tumbaron el video No, güey No, está... Está... ¿Qué dice? Subtitulada No, eso no significa nada No nos lo tumban, güey No nos lo tumban Bueno, vamos a escucharla y la quitamos y seguimos con la nota Y aquí pon imágenes de actores y actrices Oscar Isaac Ay, pobrecito Gastando dinero Ah, no Pobrecitos Brian Cranston y Bob Odenkirk Aquí pon a Margot Robbie comiendo así hostiones Ah, Gal Gadot ahí en su mención Él en DeGeneres en su casota Su isla Ay, Dios Pero también pon a los que sí se están rifando, güey Huevo Bueno, ya Que eso sí, ¿no? La de... Bueno No se entristecen Sino que están cantando Ay, Fran Drescher, pobrecito Cantan sin lavadoras Cantan sin licuadoras Cantan sin batidoras Sin televisores Sin secadoras Uff Dígale a Simpson que quiero negociar Cabrones, los Simpson de los noventas Es que máxima referencia ahí es al Grinch Sí, sí, sí La animación coincide además Con el... Ay, güey ¿Qué van a saber ustedes de eso, pichos chamacos pendejos? La huelga Entonces retomamos por si hubo que cortar algo Las tensiones siguen fuertes Nadie quiere dar su brazo a torcer Pero sí ya hay por ahí un par de esquiroles Y está cabrón Es que ya me empezaron a pasar eso, mi franquilla Había ocurrido con el Arrow Sí Que luego... ¿Cómo se llama este señor? El Arrow El Arrow Pero él nomás como que salió a... A promocionar su serie Y luego le dijeron Cabrón Estamos en juega todos Ay, perdón, perdón, perdón Se tomó una selfie Con sin querer Con un panorámico de su serie Y... Y lo tuiteó Y puso vean mi serie La chileada Se le fue encima a la banda Esto me parece Todavía más agresivo Este está perro Lo que está ocurriendo Particularmente con Bill Maher Bill Maher Bill Maher Comediante, colega Y además Odia la tetosfera Es una persona que... Ya sé, es señoro Es muy señoro Un señoro, sí Que siempre Pues nos llama meados Por nuestros gustos infantiloides Ok Pero es colega Que es su documental Religulus Buenísimo Recomendable Religulus Religulus Ahí se llama Ajá Es bueno Sí se llama, sí Sí, sí, sí Religulus Religulus Es bueno Pero... Pero, ¿qué está haciendo este señor? Ah, bueno, pues el cabrón Ajá Ya puso en sus redes sociales Oigan, o sea Yo pensé que el Labor Day O Día del Trabajo Gringo Esto ya se iba a resolver Y no... ¿Qué fue hace? Tres días, una semana ¿Cuánto es el Labor Day? Depende de cuánto estén escuchando esto Un año Tiene que ser igual, ¿no? No, es el mismo, ¿no? Es el mismo, es el mismo ¿Sí? Sí, porque es internacional O sea, este cabrón esperaba que... No, 4 de septiembre Ah, ¿verdad? Sí, ellos tienen sus reglas Ok, bueno, hace más o menos 10 días Ahí se esperaba que ya estuviera resuelto Y dice que no se ha resuelto nada Y que ya O sea, entiende las sensibilidades y dificultades De los escritores y los actores Pero que tiene mucha gente en su equipo Que ya tiene que trabajar Me imagino que se refiere al crew A las cámaras A maquillaje A catering A producción Etcétera, etcétera Entonces que va a regresar con su programa Pero que no va a regresar con escritores Ah, ok Que va a ser sin escritores Por respeto a la huelga Ah, bueno, claro Entonces, que ahora sí ya no Que va a ser menos chistoso, dice Menos Pero alguien va a tener que escribir No, porque van a quitar el monólogo Van a quitar la pieza de escritorio La entrevista de personalidad Porque pues no van a ir actores Y solo van a dejar como un panel O sea, un podcast Por lo que entiendo Ajá, va a ser solo un panel Hijo Ahí de salud De... Pues sí, porque dice que aparte Hay temas que hay que hablar Ahorita los gringos Dicen que tienen que hablar sus cosas Bueno, todo el tiempo Tienen que estar hablando Ajá, les mama Y pues entonces que va a regresar Su programa Dice en su pausteo De una vez sepa Que no va a ser tan bueno Pero hay que trabajar Pero hay que trabajar Y... Así dice, güey Guau, guau Pues una... Una ética de trabajo implacable Y pues bueno Es lo que se le conoce En el argot popular Como, ¿qué, Muñe? Esquirol Un esquirol Ok Que los mismos le llaman Scab Ajá Se está aprovechando de... Está atacando en despoblado Exacto Lo mismo, fíjate Está haciendo O pretende hacer Drew Barrymore Con el show de Drew Barrymore No Recordemos que tiene un talk show Que surgió durante la pandemia Y lo mismo Quiere regresar Con este programa Siendo que ella Sí es actriz Sindicalizada En este caso Fungiría como conductora Lo mismo Que no va a meter escritores Que no va a meter nada Que tenga que ver con la actuación Pero que quiere su dinerita Dice Pero... Pues sí Entiendo Entiendo la parte De que hay gente Que ya se está quedando sin chamba Y luego uno En los que más pienso en las noches Pienso mucho en las noches En la huelga, Fran Es como en todos estos departamentos Pues aledaños A la industria del entretenimiento O sea, como todos los equipos De maquillaje De sonido De catering De catering Todos los fierros ¿No? Eso Pues no la deben estar pasando Pues peor Porque ni siquiera es su pedo Y... Sí, o sea A ellos les toca esperar Para que al regresar No tengan mejores condiciones Como ojalá le ocurra A los actores y escritores Pero pues también está raro Que haces un programa Sin escritores Es de alguna manera Dices como Ni se necesitan Ah, mira ¿Para qué metemos escritores? Ya salió No, pero Tiene que haber creatividad de algo O sea Tú estás de creativo En el programa Tú sabes Ajá ¿Qué haría la Resolana sin creativos? Eh, pues salir adelante O sea, alguien tendría que tomar La batuta de la creatividad Ok Y se tendría que salir Pero... Pero eso lo convertiría En un creativo En un escritor Exacto Pero por más... Solo no sindicalizar A menos de que no crees O sea, por más mínimo Que sea el trabajo Si es creatividad O sea, si van a hacer un panel Tienen que hacer la creatividad De qué se va a preguntar Claro Pero si nada más Prenden cámaras y micrófonos Y órale a ladrar Pues ahí sí ya Pues se consideraría Como creativos al panel Porque dieron forma Al programa Siento que también Decir creativos Como para no decir Escritores y pagarte menos ¿No? Sí, también, eh Eso también acá Muy de la... Oficialmente Ya estoy en huelga Ya estoy en huelga ¿Ya señor? No, no, no señor Por favor Ya llegó hasta acá O sea, ya no va a hacer nada Ya no va a presentar Va a estar ahí sentado Cheleando Sí No, no mami Sí Pues por lo pronto Nos toca Seguir pendientes Hay una nota más De eso Que el 25 de septiembre Se va a votar Se va a votar Para ver si se incorpora Ah, claro A la huelga La industria de los videojuegos También Por ahí también La industria de los tramoyistas Está amenazando Con sumarse a la huelga Porque pues sí O sea, si estás viendo No estoy trabajando Y estos están quejando Pues qué hago Me quejo con ellos Bueno, es que es cierto Cuando regresen todos De la huelga Los que no estuvieron en la huelga Van a regresar Con las mismas pinches Pero sin lana Sí Habiendo aguantado La huelga Y oficialmente Don Rata se encuentra En huelga Así que vamos Con su mensaje Basta Basta De estos infames Que nos quieren ver la cara Nos pagan dos pesos Y ahí venimos A chambearle A escribir Un programa entero Y qué recibimos Nada Mierda Es lo que recibimos Caca de perro Es lo que nos dan No nos valoro No nos dan nada Pregúnteme usted La vez que me accidenté Si me dijeron ¡Ay! Ahí te van doscientos pesos Nada Ni siquiera una flor Me fueron a mandar Entonces se acabó Hasta aquí Llegué Estoy harto Y todavía tengo que aguantar Al marrano este Entonces Ya me cansé Se acabó ¿Te refiere a mí, señor? No Ah No lo sé ¿Al capitalismo? Ahora sí, así, exacto Ajá Claro, al diablo dinero Al diablo dinero Claro, claro Entonces Claro, viejo pene Desde aquí Desde este programa Me proclamo en huelga Y no voy a comer tampoco ¿Ah, no? No, deshuelga hasta de hambre Para que les dé hambre ¿Cuáles son las condiciones De esta huelga, señor? Ya les dije Doscientos por ciento Más de sueldo Para empezar Ahí vamos dialogando Y vamos viendo Vamos soltando O sea, este jale y empuje Una propuesta claramente absurda O sea, ya no nos va a recibir El dinero de esta quincena No, perdón Absurda Lo vamos a recibir el triple Fuera de la realidad Que no recibamos el triple Ya vámonos al golf Absurdo me parece Prestaciones de ley Prestaciones de ley Prestaciones de ley Seguro médico Me voy a prestar Carro de la empresa De aquí no nos movemos Hasta que no Complan esas exigencias Yo me muevo en eco-bici Yo no sé Una bici de la empresa ¿Qué tal? No estoy hablando ya Ni esto tengo Ya no estoy Estoy en huelga de hambre En este momento Ok, mano Eh, o sea, no va a recibir Su dinero ahorita Señor, está haciendo el sanuto No, ese no, señor Señor No, ese Señor Creo que le hacen falta Unas clases de historia, señor Ese no es Señor, pluréale ahí No, esa es otra cosa, señor Mejor no lo pongo Porque No, no, no Ojalá que en todo esto Le hayas puesto un gráfico Bien bonito encima Y la gente ni sepa Es que no lo estoy poniendo Porque Ponlo, pero pixelealo Mira Nada más pixeleale el brazo Ponle ahí una No, pero muy pixeleado Señor, señor Hágalo puño Hágalo puño Y puede salir ¡Oh! ¡Sí! ¡Este es el símbolo de la victoria! ¡No es cierto, señor! ¡No, no, señor! ¡Este símbolo perdió, señor! Es una cosa muy fea, señor ¡Este símbolo perdió, señor! Afortunadamente, sí Bueno Eh, pues seguiremos Seguiremos Informando Así nos vamos a quedar Con el brazo levantado Le va a doler, señor No importa Ya le está doliendo ¡Este es el símbolo de la huelga! ¡No es cierto! ¡No! ¡Ahí está! ¡Este es el cual es de todas! ¡Este es el de los juegos de la verdad! ¡No! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Viene un idiota! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Todos los distritos! ¡Todos los distritos! El distrito 1 Ok, muy bien Claro Mejor lo protejo Este fue un mensaje Del señor rata ¡No nos vamos a mover de aquí! ¿Entonces ya no le deposito esta quincena? Hasta que no me deposites 3 veces más Ah, bueno Sí funciona eso, ¿no? De dejarlos morir de hambre No lo sé Pero lo vamos a descubrir Si me muero de hambre es tu culpa Dura un chingo la internacional, ¿eh? Sí Es este... Y ahora sí ya me cansé Es una hora ¡Ah, mira! Ok Ya Pero aquí vamos a seguir Pero pues para ver También cuánto aguanta el señor La verdad Ok, perfecto ¡Ya córtale! ¡Ya córtale! Ponle mientras ahí un B-roll Así unos caballos ¡Ay, Dios! Nos vamos No sin antes platicarle a usted Que yo ya vi One Piece No me digas ¿Qué? Dije, voy a ver el piloto De esta mafufada A ver qué tal Y de repente cuando me doy cuenta Ya llevo 6 episodios Así en una sentada, mi señor Está buena ¿Sí pudiste? Está buena El One Piece de una sentada Oye, a ver Retoma ahí porque Algo aquí piqué Va de nuevo Le platicábamos a usted De One Piece La serie live action El un pedazo El un pedazo Y ya me eché El un pedazo De una sentada ¿Ya? Sí ¿Así? Así No, oye, delicioso ¿Qué? Como paquete de Oreos ¿Vistas más? De una sentada No, o sea, no Yo no estoy hablando de eso Mi señor Yo estoy hablando No, es que Hasta ahorita Sí, pues claro No puedes comer solo una No, digo, también de una sentada Te lo puedes comer O sea, sin duda Sí, pues sí No sé ustedes Pero yo ya tuve la fortuna De ver algunos de estos episodios No, no he podido Tan buena está Que puse el episodio piloto Y me atrapó inmediatamente También está tramposón Porque el piloto Casi que es un anunciote De toda la serie, ¿no? Pero está muy bien hecho En general la producción Me parece que Muy bien lograda Los vestuarios Ahí están Pero Había algunos Supercuatitos Tetosféricos Quejándose de cosas Como la falta de chiche Franebia Ah, eso sí Pero bueno Pero no se extraña tampoco No, no O sea, yo no sé qué Tiene su picardía Qué esperaba usted ver Tiene su picardía también Tiene su picardía Tiene su picardía Pero se ciñe mucho Al humor de One Piece Que tampoco era mucho De chiche De eso, sí No, no, no Es más Pues todo alrededor De la figura de Luffy Que es una suerte De persona Como Neuroatípica Que Tiene una visión Muy particular De la realidad Neurodiverso Ajá Ajá Digamos que adaptan Varios arcos De la serie Como cuatro arcos Del anime Yo no leí el manga Pero pude ver Algunos episodios Del anime No, pues estarías muerto Sí, no, claro Y fíjate que no vi pocos Vi como 200 episodios Y estos Ocho episodios De la serie de Netflix Abarcan casi Los 200 episodios Que vi No mames Es un hiper resumen Sí ¿Los episodios cuánto duran? ¿Están por la hora? Por ahí más o menos Ya On point Lo que sí es que Hay que ponerle mucha atención A la serie Usted se voltea un momento Y ya se le fue información Porque sí está todo Tan condensado Que En una escena Te resumen Bastantes cosas Pues ya van por La segunda temporada Y planean hacer Doce Doce temporadas Para cubrir los mil episodios Mil cien Me parece Mil cien episodios Pero sí O sea que Ya se confirmó Con todo el éxito Ya se confirmó La segunda temporada Por lo de los escritores Supongo que la van a empezar El próximo año A filmar Pero sí que planean O sea que ven la posibilidad De sí Sacar cada año y medio Una temporada Hasta cumplir las doce No mames güey Iñaki ya la Ya la Ya la chingó Ya tiene chamba No y ya cuando acabe One Piece Ya va a ser Don Iñaki Y de ya Y vámonos Se va a ir a hacer Este Ahí la historia De un luchador James Bond mexicano O sea porque parece Entonces dentro de doce años Ya yo espero que ya Vaya a haber un James Bond Mexicano Pero eso tampoco La pueden rodar ahorita Pues no La verdad es que ahorita Nada Todo está parado Pero Pero sí Como bien mencionas Muñe ya se aprobó Yo sabía que una segunda temporada Pero si dices tú Que doce temporadas No había escuchado eso Se aprobó la segunda temporada Pero los creadores Bueno los realizadores Dicen que pueden lograr las doce O sea que tienen como el plan O sea de que Hay pa doce Sí Porque toma mucho tiempo Por los efectos Claro Hacer cada temporada Pero dicen Ya tenemos un plan para Si lograr las doce Si nos las aprueban Obviamente Y la puesta en escena También está muy Muy padre O sea hay muchos encuadres Que están calcados Del anime Que me imagino que a su vez También están casi calcados Del manga Si es usted entusiasta Del material original Estoy seguro De que le va a gustar One Piece Y el otro también Y si no Me quito One Piece And the other Yo quiero recomendar algo Déjame nada más Perdón Muñe Antes de tu recomendación Ya por cuestión de huelga Tenemos que ir nuevamente Cada dos segmentos Con un mensaje Por parte de Los huelguistas Así que Lo siento Nos vamos a estar reuniendo La próxima semana En las oficinas De allá Del metro Juanacatlán Para pues dialogar Un poco esto De lo que vivimos Los actores Lo que Los actores El maltrato La discriminación ¿Lo discriminaron señor? Varios temas Varios asuntos En los cuales pues usted Se va a poder informar Mucho acoso Mucho acoso Bajos sueldos Este Ahora sí que pues Pues todos estos temas Que Que son clásicos Vaya De 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 Vamos a empezar Vamos a empezar Con el temario De arriba Para abajo Como si fueran eventos Las huelgas Va a estar increíble Va a estar increíble Va a haber meeting Templete Va a estar peso pluma Varios conectos Va a haber torneo de magic ¿Ya tienen alguna frase Que unifique esta huelga señor? Claro que sí Huelguistas unidos En contra De estos estúpidos Oh wow Contundente eh Huelguistas unidos En contra de estos Huecde Va a estar difícil Esa negociación Si ya Si ya están comenzando Así Bueno Listo señor Así que Pues bueno Usted En usted está Solucionar también Esta situación ¿Quiere que Quiere que la gente Haga algo Para apoyarlos? Claro Deposítenos Dónenos Por favor Para que podamos Seguir con este Movimiento El Paypal Está apareciendo En pantalla Ah o sea Ya va a ser Partido Político Ya es Partido Político Y mande su Su firma Entonces también Mande su firma En PDF O en PNG En lo que usted Quiera mandársela Pero mándenla Tienes una Muy recomendación Si Judy Duty Está en Prime Video Que buena está Que precioso Programa Les cuento la premisa Se realiza un juicio Y Todos son actores Los acusados El demandante Los Los abogados El juez El jurado Los relevantes Excepto Un elemento del jurado Una persona Ronald Es este Alguien que Orgánicamente Quiso ser parte De un jurado Gente como uno Gente como uno Como usted y yo Y entonces La premisa es Vamos a recrear Todo un juicio Vamos a Plantar Trampas Para que Podamos Llevarlo a Un juicio moral De quien es Ronald Y que buena Sale James Marsden Como James Marsden Actuando de un actor De la verga O sea Actor estereotípico De la verga Y James Marsden Siempre es un relevante O sea Alguien que nunca Nunca forma parte Del jurado Pero todo el tiempo Tiene que estar ahí Gracias a él Llegan Un Un Cúmulo de Problemas Que van complicando De la vida Todo el jurado Y que a Ronald Lo ponen En predicamento De si ser una buena Persona O mala persona Que buena está Que buena está Son 10 episodios Si no me equivoco Muy recomendable Se los echa en chinga Y está muy divertido O sea Está muy bien armado Muy bien escrito Para algo Que tiene que ser Improvisado totalmente Porque no sabes Cómo va a reaccionar Pues la víctima Que al final Pues se lleva un premio Es como un muy 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 sofisticado Programa de Cámara Escondida Yo creo que este Si es un Es como El máximo nivel De un reality show Porque Todo el Todo el entorno Está para una sola persona Más que The Truman Show Más que Más que Cualquier otro Más que La Casa de los Famosos ¿Qué? Órale El reality ¿Y sale Yuri? No No sale Yuri ¿Y está en Nuestra casa? Está en Prime Video Nuestra casa Ah muy bien Que estoy viendo Que en el Gabacho Es una plataforma Que no conozco Que se llama Freebie Órale Sí ya Ya parecen como Esos bancos Que usaba el güero ¿No? Claro Es banco Telefonía Televisión La nueva tarjeta Que no es tarjeta Tintorería Sí, sí, sí Te prestamos hasta 200 pesos ¿Para qué? Bueno Buena Muñer Sí se entoga ¿Eh Muñer? Está muy buena Sí Está muy muy buena Perfecto Gracias No, bueno Usted no quiere Recomendar algo Señor Siempre tiene Buenas recomendaciones A pesar de su actitud Pues No puedo Por la huelga Ay Casi cae Bueno Creo que tenemos Una última nota ¿Qué les pensamos con ella? Cierto, cierto Sí No lo habíamos cubierto Fran Sí Bueno Pues Hoy por hoy Ya puede usted Disfrutar De algo que nos tenía Preocupados No había habido Comunicación al respecto Pero ya Ya salió Esta semana salió El tráiler De Aquaman 2 Y eso ha sido todo En la Liga de los Supercuates Gracias por vernos Y nos escuchamos La próxima semana Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!